Yo soy el chofón, aquí ando al tiro, no tengo miedo del enemigo Inequipados, al cielo, mando armado, muy bien, varios soldados, chiflados, encamuflados No me distraiga que ando al millón, agradecidos con el patrón Aquel que la mano me tendió, las cuatro letras las llevo yo Inequipados, al cielo, mando armado, muy bien, varios soldados, chiflados, encamuflados No me distraiga que ando al millón, agradecidos con el patrón Aquel que la mano me tendió, las cuatro letras las llevo yo Oye hermano, ponte verga lo que te voy a contar Si supieras que el pasado no se puede regresar Mira, yo no estoy aquí porque me gusta portar mal Es que tienes que entender que se necesita del cash Empecé a los 15, original de Tala También sabemos que es trabajar a pico y pala Si somos de Jalisco, la tierra más masacrada Tienes que ponerte verga que te traen a pan y agua Así es la vida, no hay que dar paso pa' atrás Y si te regresan uno, tú tienes que dar tres más Brother, ya pasé por hambre, es que me vas a platicar Si tú estás acostumbrado a que se paguen tus papás Pase por momentos malos que al Chile me da tristeza Que se siente bien feo vivir entre la pobreza Gracias a mi padrino me metió en las cuatro letras Estoy agradecido y firmes pa' lo que se ofrece Hay que ser agradecido, tienes que reconocer Que todo pasa por algo sin que tú lo puedas ver No traiciones un amigo que también lo puede hacer Y no muerdas a la mano que un día te dio de comer La vida da mil vueltas, los años no perdonan La gente va creciendo para ser mejor persona Gracias a mis anjudas porque nunca me abandonan Y antes de que la cagues, primero reflexionas En este jale no vale mucho un perdón Y no se puede hacer nada, son las leyes del patrón Tienes que seguir las normas que te manda la audición Así es como se conforma la nueva generación En equipados, al cielo, mando armados Varios soldados, en camuflaros No me distraiga que ando al millón Agradecidos con el patrón Aquel que la mano me tendió Las cuatro letras las llevo yo Una C, una J, una N y una G Cuatro letras que te juro nunca las olvidaré Yo no morderé la mano que un día me dio de comer Si con ellas inicié, con ellas me moriré Tuvimos momentos malos que no quiero recordar Pero gracias a la envidia los podemos superar Las cosas no llegan solas, me las tuve que ganar Siempre andamos a las vergas por si quieren traicionar Porque ya ves, no falta, quieren tener el hueso El ratón mató diez gatos pa' poder tener el queso Y por más que sea tu amigo, te pueden dejar ahí preso Dinero mata la amistad, se venden por un peso Estoy en el cerezo pero andamos comandando Y hay gente que está afuera y que me siguen apoyando Pero ya meros salgo por ahí me están avisando Con mi compita Joey que se la sigue rifando Seguro estoy ansiando que me den mi libertad Ir a buscar a mi hijo para poderlo abrazar En un lado de mi esposa sé que no me va a dejar También gracias a mi madre que no me ha faltado el pan La buena amistad que no me han dejado abajo Allí está mi compa Juan que sigue con el trabajo A todos les agradezco por estar aquí carajo Cuando salgan nos juntamos para armarnos un relajo Chiflados, ancienos, mando armados Muy bien varios soldados Chiflados, bien camuflados No me distraigan que ando al millón Agradecidos con el patrón Aquel que la mano me tendió Las cuatro letras las llevo yo Siempre estoy al tiro con aquel que tira esquina Firmativo estoy loco me gusta la adrenalina Mi familia es mi fuerte pa' seguir en la movida Y agradecido siempre con el viejo aunque nos cuida La bandera no bajo aquí yo sigo en la rutina Rápido pasa el tiempo y yo sé que todo en su día Soy gente con la gente y no me gustan las mentiras Por algo sigo en esto también tengo disciplina Apodado como el chofo me ubican en cada esquina Porque no soy dejado siempre le doy para arriba Demuestro con acciones casi no gasto saliva Siempre ando tras lo mío y a la verga lo que digan Yo soy humilde mi mano la doy Pero también culero con aquel que falló No tengo amigos menos del montón Soy, soy buena gente con aquel que siempre apoyó Ahí quedó la rolita Para el chofo Que se la anda reclando bien machín De parte de él un saludo muy especial para su mamá Que gracias a ella no le falta la comidita diario